Sí, así es. Estaba pautada para hoy, pero el tribunal decidió de manera administrativa posponerla para el próximo mes, día 2 de julio, específicamente. La razón es por el cúmulo de trabajo que tienen y otros casos que tienen, aparentemente que tienen que dedicarle mucho tiempo. Y no tendrían entonces el espacio para conocerle en el día de hoy. A esos fines se aplazó. Ok, ¿todavía no hay fecha? Sí, sí, para el 2 de julio se aplazó. Para el 2. Ok, muchas gracias, Otto. A la hora. Gracias.